hola cómo están hoy les he querido ver un vídeo de esperanza de saludo y de la unión familiar quiero que lo vean gracias nos vemos más tarde el parque lleva el nombre de william barbsey un arquitecto que fue con fundador de toronto junto con pioneros alemanes construyendo casas y además 15 millas de la calle y on street la más larga del mundo es un pequeño parque con una fuente sumamente original con perros que lanzan agua el diseño de esta fuente es precioso y hay un gato por ahí que es un bello contraste con los demás además tiene un hueso de oro en la parte superior al que los perros no le quitan la mirada es de anotar que las tatuas de los perros son de tamaño natural y miren ahí está el gato la gran mayoría de nosotros hemos tenido uno que nos ha alegrado la vida y que quizás nos ha escuchado nuestras penas y alegrías que nos ha guiado por el camino de nuestra vida dándonos seguridad y alegría el perro se ha ganado lugar más cercano al ser humano tanto que no sólo es el mejor amigo del hombre sino que muchas personas lo consideran su único amigo por su lealdad desinteresada y porque son realmente fieles así como nosotros hemos caminado juntos el mismo camino con casi a todas las etapas recorridas descubrimos que ahora somos uno solo no fue fácil hay que tener demasiada comprensión mucha sabiduría y amor mucho amor para realizar los más grandes sueños el mejor y único tesoro nuestros hijos para prolongar nuestra esencia y vivir en ellos toda la existencia de nuestro ser y continuar con los hijos de nuestros hijos construyendo el camino que nuestros padres dejaron y el legado que continuaremos para no olvidarlos y tampoco que nos olviden por eso mantengamos la familia unida que es la mejor y única fuerza que nos llevará por un sendero de paz y felicidad no es fácil lo sé solo hagámoslo por todos nosotros para sentirnos realizados y dar un máximo ejemplo de superación y amor solo hazlo les gustó a mí también aquí estoy con mi amigo terry que corrió gran parte de canadá él era enfermo de cáncer pero con gran amor y gran esperanza hizo su gran esfuerzo así ojalá todos hagamos nuestro esfuerzo por estar unidos siempre en familia suscríbase denle like y por favor comparta con sus familiares y amigos para que nuestra familia se haga muy 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 grande así como terry y todos los que lo siguieron nos vemos chao